Y es que tú, 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 y es que tú, te crees paloma y a la bacha que haces mal Eres tú, eres tú, la sofilota que se sueña a borrar Ay, nos vemos sofilota por las nubes, andas tú, no llegas, no hay avión, no hay te crees la jorra Que te ruido, que te apriendo, yo tengo seguro el mal, que te ruido, que te colote, pero no es de Camila